La estructura objetiva, subjetiva, tipo objetivo, tipo subjetivo, el tipo objetivo con su aspecto sistemático con su aspecto conglobante, el tipo subjetivo con el núcleo central del dolo, eventuales elementos subjetivos del tipo distinto del dolo, ultrafinalidades o especiales direcciones de la voluntad. Pero el tipo doloso, y exclusivamente para el tipo doloso, existen ampliaciones de la tipicidad. Dos fórmulas de ampliación de la tipicidad. Por supuesto no las voy a desarrollar completamente, como ustedes observarán, esta explicación se reduce a tipos centrales, es casi una síntesis de una síntesis para facilitar la lectura del texto, pero no estoy desarrollando a fondo cada uno de los puntos que el texto trata. Sintéticamente y para la comprensión de estas ampliaciones que son la participación por un lado y la tentativa por el otro, me referí nada más acá que a los principios que rigen cada una de estas reglas ampliatorias de la tipicidad o de la prohibición penal. La participación es el caso de concurrencia de personas en el delito. Puede haber un concepto amplio de participación, participante. El participante puede ser coautor, puede ser otro autor, puede ser un autor paralelo, y después está el partícipe, que no es autor. La diferencia entre autor y partícipe, fundamentalmente, esta es la regla básica, deriva de algo a lo que me referí en alguna medida al hablar de la tipicidad sistemática. Deriva de que tengamos autor. Para tener autor hay que tener dominio del hecho. Dominio del hecho significa tener el sí y el cómo de la realización del hecho conforme al plan concreto del hecho. Siempre que se cambie se puede hacer otro plan, naturalmente, pero no, estamos refiriendo al plan concreto del hecho. Un homicidio no se practica siempre igual. Un robo no se practica siempre igual. Hay planes concretos para practicar tal, o para obtener tal o cual resultado, para llevar la causalidad hacia la producción del resultado. Esos planes concretos pueden caer si se retira uno de los aportes. En tal caso nos encontramos con un coautor, cuando el plan directo es absolutamente inejecutable si alguien retira uno de esos aportes. Es una contribución necesaria que hace al plan concreto del hecho. Puede haber una coautoría por distribución de la tarea de la empresa criminal. Dos sujetos entran a un banco, uno apunta al cajero, otro apunta a los... y va recibiendo el dinero en una bolsa, otro apunta a los clientes del banco para que no se muevan. Hay una distribución funcional. Puede ser que los dos realicen la misma conducta simultáneamente, en tal caso no hay absolutamente ningún problema. El problema es con esta distribución funcional. Cuando es indispensable el aporte que hace el otro, en tal caso tenemos un coautor. Cuando el aporte no es indispensable, tenemos un partícipe. El partícipe, en este caso, es un cómplice. Es la forma de participación, es la participación en la forma de complicidad. Me pueden decir, bueno, pero hay cómplices necesarios en el código. Hay un cómplice necesario que tiene la misma pena del autor. Sí, porque a veces, a veces, no se puede considerar coautor, que es autor, a alguien que hace un aporte necesario. Sea por limitaciones de carácter legal, porque el código dice, bueno, este por más que haga un aporte necesario no es coautor, o sea por aporte de carácter natural. Sin duda que el farmacéutico que le da la pastilla abortiva a la mujer, esta es un partícipe necesario del aborto. Sin duda está claro. Sí, es un partícipe necesario, pero no está embarazado. Por razones naturales, lo único que puede ser autora de autoaborto es la mujer, no el farmacéutico. Entonces queda claro que es un partícipe necesario, pero no es coautor. Todos los casos de delicta propia, es decir, en todos los casos en que se exige en el sujeto activo una calidad personal, ya lo exige la ley, ¿no? Por razones naturales, como en el caso del autoaborto, en todos esos casos, cuando el sujeto hace un aporte necesario al autor, al hecho, pero no participa, no tiene, no reviste él, la calidad de funcionario público, de pariente, de juez, de abogado, de médico, de lo que sea, en tal caso es un partícipe necesario, es un cómplice necesario, pero no es coautor. La idea es, por ende, dominio del hecho, es lo que nos define el concepto de autoría, y este concepto del dominio del hecho puede estar limitado por razones jurídicas o por razones ónticas naturales. La otra forma de participación es la instigación. La instigación es determinar a otro a la realización del hecho, aunque hay determinadores que no son instigadores, hay determinadores que son autores mediatos, el que se vale de otro para cometer un delito en los casos que ustedes van a ver en el texto que existe. Nos interesa el instigador, el que determina a otro, es la otra modalidad de participación. No se puede determinar a quien ya está determinado, cuidado. El sujeto está decidido, y yo lo único que hago es aportarle algún elemento de carácter, alguna contribución teórica, le doy una idea, etc., o le reafirmo la decisión. En este caso, esas conductas son, si le aporto una idea, puedo ser un cómplice intelectual, si le aporto una idea que le mejora el plan ejecutivo del hecho. Si no hago más que reafirmarle la decisión, voy a matar a mi suegra, si está bien, vieja bruja, matala, eso es atípico en el código nuestro. El reforzamiento de una decisión ya tomada no constituye un delito. Bien, esto en cuanto a la extensión, son los principios generales referidos a la extensión de la tipicidad dolosa en cuanto a personas, cuando hay concurrencia de personas en el hecho.